Por primera vez en la historia se realiza en el país la Jornada Internacional de Supervisión Educativa. La sede de este importante evento es el Gimnasio de la Universidad Nacional en Pérez Celedón. En esta actividad participan 199 supervisores, 27 directores regionales, funcionarios del MEP y autoridades del Centro Universitario. Parte de la planificación estratégica del Ministerio de Educación Pública en lo que tiene que ver con el mejoramiento cualitativo de la educación y para que haya mejoramiento cualitativo de la educación desde el nivel central programamos este tipo de actividades académicas para fortalecer las capacidades de las direcciones regionales y del personal que labora en las direcciones regionales y dentro de ese componente es fundamental el papel del supervisor que es el eslabón entre la dirección regional con el centro educativo. La escogencia de la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón para recibir esta jornada internacional es todo un orgullo y un compromiso. Ocupa los primeros lugares en estadísticas de promoción de pruebas de bachillerato entre uno de los indicadores. Hemos logrado bajar la deserción muchísimo en los centros educativos especialmente de secundaria y aparte de eso pues tratamos de liderar los procesos del Ministerio de Educación Pública y los propios acá. Gracias a Dios creo que todo eso, la afinidad de las personas, el profesionalismo que tenemos acá y la disposición y actitud de todos los educadores, directores, supervisores, pues creo que eso en conjunto hace la diferencia para que el Ministerio de Educación Pública vuelque los ojos en esta zona tan bendita que tenemos gracias a él. El gimnasio de la Universidad Nacional estuvo a reventar en este primer día de actividades. Justamente logramos ya que para este año se pudiese ya concretar el evento como tal, verdad, con muchas expectativas en términos de lo que pueda resultar de aquí y sobre todo pensando en que efectivamente la educación debe ser vista como inversión, verdad, como inversión y haciendo eco de todo lo que los investigadores dicen en el sentido de que a mayor educación, pues mayores niveles de desarrollo de la sociedad en su conjunto. Para el supervisor del circuito 07 se tiene que aprovechar al máximo esta jornada internacional de supervisión educativa. Esperamos tener resultados a futuro, a mediano y largo plazo, satisfactorios. Esperamos que esta jornada sea de mucho provecho, de mucho análisis, pero un análisis objetivo y crítico, buscando no los intereses particulares sino los intereses de todo un conglomerado que es la educación costarricense y las generaciones venideras. Con el paso de los años la figura del supervisor se vino fortaleciendo. Mejorando la figura en el sentido de que tradicionalmente el supervisor era visto como una persona que llegaba simplemente a identificar debilidades en los centros educativos y de ese papel hemos ido evolucionando a un papel asesor para que se identifiquen fortalezas y espacios de mejora y que se trabaje en acrecentar esas fortalezas y en subsanar cualquier situación que requiera mejora en el sistema educativo. Para este viernes se contará con la participación de la ministra de Educación Sonia Marta Mora.